La CPDH denuncia el traslado de reos políticos a galería de reos comunes en la cárcel La Modelo con el objetivo según la asesora legal de este organismo de derechos humanos de hacer coincidir la cifra de detenidos que presenta el gobierno. Los detalles con José Abraham Sánchez. La directora de asesoría legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, doctora Carla Sequeira, no se explica por qué a reos políticos se le esté trasladando a galeras de delincuentes comunes y solo pueden haber dos razones. Una, que el gobierno esté ocultando la cifra real de 700 reos políticos y no 270 como ellos sostienen. O quizás es un plan perverso para dejarse un fuerte remanente que les asegure más adelante cualquier negociación. Los dos días pasados, jueves y miércoles de esta semana, han venido familiares de los presos políticos que se encuentran en la galería 16 y 17 del sistema penitenciario de La Modelo. Queremos hacer del conocimiento de que se están realizando traslados de privados de libertad por cuestiones políticas a celdas comunes. Tenemos conocimiento que hubo por lo menos 15 privados de libertad que fueron trasladados a una celda multibusos, que ellos así los familiares no los manifestaron, donde prácticamente ya no están con el resto de los presos políticos y que fueron extraídos de esta celda y pasados a celdas comunes. Nosotros ahorita tenemos conocimiento de 15, y eso fue porque los familiares vinieron a poner la denuncia, ¿verdad? Nosotros no tenemos exactamente la certeza hasta que estas personas tengan una visita especial, pero esto fue informado por el mismo jefe del sistema penitenciario, donde les manifestaron cuando ellos estaban dejando paquetería o comida de que lamentablemente su familiar había sido trasladado a celdas de multibusos. Este mapa refleja que Managua y Carazo cuentan con más reos políticos detenidos, pero también nos dice que no hay un solo departamento que no tenga persona detenida por opinar contra el gobierno Ortega Murillo. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez.